Amigos para que ustedes generen ingresos y puedan comprarse sus diamantes totalmente gratis Lo único que tienen que hacer es ir a los links, se los dejo en la descripción Seguir tres sencillos pasos, tienen una que se llama ruleta Ver videos o descargar algunas aplicaciones Y así puedes generar puntaje para comprar tus diamantes Gracias por ver el video ¿Qué onda que anda gente? ¿Cómo están? Bueno ya por fin estamos de vuelta Y bueno ahora les voy a enseñar para que puedan alzar mira pero solo con escopetas Y a diferencia de todos los videos que ya subí En esta ocasión les traigo handcam para que vean como en realidad es Y bueno una vez dicho eso empecemos gente Ya saben síganme en Instagram, se los dejo en la descripción y ya empecemos Y bueno gente ya por fin estamos de vuelta Y la verdad es que no andaba como que motivado ni jugaba Ya se estaba perdiendo nivel O sea bueno no nivel pero velocidad pues Y pues nada gente a ver si podemos llegar a los 45 mil suscriptores Antes de que termine enero A ver que tal Y bueno gente ya estamos aquí en el handcam Y ahorita les voy a explicar que onda o no Porque va a ir en cámara lenta pero muy exagerado Vean que es una jota pero O sea yo bajo el dedo muy pero muy poquito Y presten mucha atención gente Porque yo luego lo alzo Y es en forma como de circular Como de jota no sé como ustedes le quieran mencionar Y así son absolutamente todos mis clips Ahorita les pondré otro ejemplo en cámara lenta Y a ver gente aquí en este clip solo vean el puro botón Bajo pero muy poquito Al tocar el botón lo bajo O sea muy poco Y lo subo en forma de jota Y bueno así es como yo alzo la mira Y como les mencionaba en los ángulos de disparo Ya sea que hagas esta opción O lo hagas del lado izquierdo Que pues es prácticamente lo mismo Simplemente es buscar al enemigo De que lado está Y pues ya tu haces el enfoque de mira Y bueno gente Esto ha sido la explicación Sé que es muy sencilla Y respondiendo a la pregunta De que muchos me hacen Hasta donde alzo el dedo Aquí les voy a responder Yo solamente la alzo a la mitad del celular Como pueden ver en los clips Y digamos que yo toco el botón de disparo Y a la mitad de pantalla del celular Es hasta donde llega el dedo Ahí como pueden ver No llega más lejos Porque como yo te saben Yo tengo botones arriba Que son el de agachar y el de saltar Entonces por eso mismo Solamente llega a la mitad de pantalla Cuando yo alzo mira Y bueno ya por último gente Yo sé que esta fue una explicación Muy rápida y muy sencilla Pero bueno Yo lo único que quiero Es que ustedes lo aprendan rápido O sea que no se ven videos muy largos Que al final de cuentas Les dicen algo de un minuto Y pues eso gente Ya saben que yo siempre trato De ser lo más resumido Y pues lo más concreto Así que pues nada gente Ya saben que practican mucho Y pues todo lo que ustedes van a lograr Va a ser con práctica